La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, insistió nuevamente en la salida de la EPS Barrios Unidos del departamento. Esta vez le hizo la solicitud al presidente de la República, Iván Duque, durante el conversatorio taller Construyendo País, sostenido en el municipio de La Unión. Hace cuatro meses estamos solicitándole al señor superintendente nacional de salud que saque del Valle del Cauca la EPS Barrios Unidos, que no presta el servicio como debe ser, que los pacientes con cáncer están sin los medicamentos y no están siendo tratados. Veedores de salud también denunciaron negligencia e irregularidades de esta EPS. Nosotros necesitamos ser escuchados en el tema de salud, no más muertos en el Valle del Cauca. ¿Qué le quiero decir? Barrios Unidos se debe perder del Valle del Cauca, no más muertos en el Valle del Cauca. Por culpa de la corrupta, inestable Barrios Unidos de Quito. A lo que el ministro de Salud respondió que le pondrá la lupa principalmente a este caso en el Valle del Cauca. Entonces vamos a revisar en menos de tres meses el modelo integral de atención y las rutas integrales de prestación de servicios. Yo me llevo gobernadora, EMA, me llevo el nombre de la EPS de la que hablaron. Le corresponde, usted lo dijo muy claro varias veces y ya el superintendente tiene esa información para hacer toda la revisión del caso y actuar de conformidad. Ante la respuesta del gobierno nacional a mandataria de los Vallecaucanos, aseguró que ve factible que esta EPS salga en poco tiempo. Estoy segura que va a salir el Barrios Unidos del departamento del Valle del Cauca. Eso le da mucha tranquilidad a la gente, a la población, a los pacientes, sobre todo a esas pobres mujeres que están con cáncer, a los que están post-transplantados, que tienen muchísimo problema para que sean atendidos. También recortó la importancia de crear las redes integradas de salud, siendo el departamento del Valle pionero en este tema donde las EPS, el régimen subsidiado, dejen de ser aseguradoras y se conviertan en administradoras de los recursos para mejorar así la calidad de la atención a los pacientes.